Muy buenos días chicos, vamos a empezar... ¿Cómo dices? ¿Hoy va a haber práctica de la clase pasada? No, hoy día vamos a hacer más sobre fracciones y van a hacer ejercicios. ¿Ya? Entonces, como decía, buenos días chicos, vamos a empezar nuestra clase de aritmética. Voy a colocar las diapositivas. ¿Ya? Pues hoy día, ¿qué vamos a hacer? Hoy día vamos a hacer adición y sustracción de fracciones. Dependiendo del tipo de fracción, se va a trabajar una forma diferente de sumar o restar. ¿Ya? Para decirlo en términos sencillos. Entonces, lo primero. ¿Cómo trabajar la adición y la sustracción con fracciones homogéneas? ¿Cuándo una fracción es homogénea? Mira, cuando los denominadores son iguales. Cuando los denominadores son iguales. Entonces, para la adición. ¿Qué se hace para la adición? Si el denominador es el mismo, si el denominador es el mismo, se suman los numeradores y se coloca el mismo denominador. Por ejemplo, mira, tenemos tres séptimos más dos séptimos. Son fracciones homogéneas. Son fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque el denominador es el mismo. Mira, siete aquí y siete aquí. ¿Qué se hace cuando se suman fracciones homogéneas? Se coloca la suma de los numeradores y se divide entre el denominador que acá está. El mismo, mira. Tres más dos dividido entre siete. O sea que este siete se vuelve a repetir aquí. Y se suman los dos que están arriba. Tres más dos que es igual a cinco. Entonces, cuando tú sumas fracciones homogéneas, lo que tienes que hacer es sumar los números de arriba y abajo colocar el mismo denominador. Ya vas a colocar el mismo denominador. Ahora, para la sustracción. Para la sustracción. ¿Qué se hace? El denominador es el mismo. O sea, fracciones homogéneas. Se restan los numeradores y se coloca el mismo denominador. Fíjate aquí, mira. Tenemos trece onceavos menos cinco onceavos. ¿A qué es igual eso? Entonces, vamos a colocar trece menos cinco entre once. ¿Por qué? Porque son fracciones homogéneas. Recuerda, el denominador se repite y se restan los números que son el numerador. Numerador. Trece menos cinco. ¿Cuánto es trece menos cinco? Ocho. Entonces, sería ocho onceavos. Ocho onceavos. A ver. De lo que expliqué ahorita. A ver, Mayumi. Si yo tuviera cuatro quintos más siete quintos, Mayumi, ¿cómo lo resolvería? ¿Qué tengo que hacer? Sumaría cuatro más siete. Muy bien. ¿Y abajo qué coloco? Entre cinco. Muy bien. Cuatro más siete entre cinco. ¿Cuánto es cuatro más siete, Mayumi? Es igual a siete quintos. ¿Siete quintos? ¿Cuánto es cuatro más siete? Once quintos. Ah, ya. Ok. Once quintos. Muy bien, Mayumi. Muy bien. A ver, Javier. A ver, Javier. Tengo quince novenos menos siete novenos. Entonces, ¿cómo realizaría esa sustracción de fracciones? Tengo que restar quince menos siete. Quince menos siete. Ok. Entonces, colocamos quince menos siete. ¿Y abajo? Entre nueve. Entre nueve. Entonces, sería quince menos siete entre nueve. ¿Y cuánto es quince menos siete? Cinco, seis, seis, ocho. ¡Ocho! Ocho. Muy bien. Entonces, sería ocho novenos. Ocho novenos. Ocho novenos. Muy bien. Entonces, es bien sencillo. No, ya está. Es bien sencillo sumar y restar fracciones homogéneas. ¿Ya? Si es una suma, se suman los numeradores. Si es una resta, se restan los numeradores. ¿Ya? El denominador se repite. Entonces, es bien sencillo. No nos vamos a centrar tanto en eso porque es la parte sencilla de la adición y sustracción. Lo que yo quiero que hoy aprendan bien es la suma, o perdón, es la adición y sustracción de fracciones heterogéneas. ¿Ya? De fracciones heterogéneas. Entonces, para la adición, vamos a aplicar la multiplicación en NASPA y vamos a multiplicar también los denominadores. Voy a hacer un ejemplo y quiero que, por favor, todos presten atención. Ya todos prestando atención. Entonces, ¿qué se hace? Mira, yo tengo tres cuartos más cinco séptimos. ¿Cómo voy a sumar estas dos fracciones si son fracciones que tienen denominador diferente? Lo que se hace es multiplicar en NASPA 3 por 7. ¿Ya? Y lo vamos a colocar aquí. 3 por 7 más 4 por 5. 4 por 5. Y en la parte del denominador vas a colocar 4 por 7. 4 por 7. Entonces, fíjate. Multiplico 3 por 7 aquí, más, porque es una adición, 4 por 5 aquí. Dividido todo entre 4 por 7. 4 por 7. De esa forma, vamos a hacer la adición de fracciones. ¿Ok? Entonces, si multiplicamos 3 por 7, 21. 4 por 5, 20. Y 4 por 7, 28. Entonces, nos quedaría de esta forma. Por último, sumamos. 21 más 20 es igual a 41. Entonces, tendríamos 41 veintiochoavos. ¿Listo? Entonces, así se resuelve una adición con fracciones heterogéneas. Esto es lo que quiero que ustedes practiquen hoy. Hoy vamos a hacer eso en la clase. ¿Ya? Vamos a ver con la sustracción. ¿Ya? Se hace lo mismo. Se trabaja igual como en la adición, pero en vez de colocar el signo más, en vez de colocar el signo más, vamos a colocar el signo menos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces, veamos un ejemplo. 6 séptimos menos un quinto. 6 séptimos menos un quinto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar en naspa. 6 por 5, 6 por 5, menos, menos, 7 por 1, 7 por 1. Y abajo vamos a multiplicar 7 por 5, 7 por 5. Listo. Vamos a resolver 6 por 5, 30. 7 por 1, 7. Y 7 por 5, 35. Al final, restamos 30 menos 7, 23. 23, 35, avos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahorita en la clase como forma de práctica. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer que todos participen. Recuerden, si su cámara está apagada, no participan. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar las diapositivas para poder trabajar. A ver, un ratito. Toca. Ajá, aquí. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Ahí está. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Listo? Entonces, a ver. ¿Qué hago primero? Coloco esto. Ya, ahí. Ahora sí. A ver, ¿quién va primero? ¿Quién va primero? A ver, Adriano recién se está conectando a la clase. A ver, ¿quién va primero? Pero, a ver, Mayumi. Mayumi, contigo comenzamos, ¿eh? Sí, profesor. A ver, Mayumi, dime. ¿Qué es lo que tengo que hacer para sumar esas dos fracciones que son heterogéneas? Pongo cuatro por tres. Ah, un ratito. A ver, espérame un ratito. Voy a ir copiando. Cuatro. Cuatro por tres. ¿Qué más? Más. ¿Qué más? Once por cinco. Once por cinco. Muy bien. Puede ser cinco por once o once por cinco. No hay ningún problema. ¿Y abajo qué coloco? Entre cinco por tres. Cinco por tres. Listo. ¿A qué sería igual esto? Primero multiplico cuatro por tres. ¿Cuánto sale? Doce. Doce. ¿Qué más? Luego multiplico once por cinco. Ya. Entonces sería más. ¿Cuánto es once por cinco? Cincuenta y cinco. Muy bien. ¿Y todo eso? Entre. Entre. Multiplico cinco por tres. Es igual a quince. Quince. Listo. Ahí está. Quince. ¿Qué más hago? Sumo doce más cincuenta y cinco. ¿Cuántos hay? Sesenta y siete. Sesenta y siete. Entre. Quince. Quince. Listo. Ya está. Muy bien, Mayumi. Buen trabajo. Vamos con el siguiente. A ver. A ver, Kerli. A ver, Kerli. Parece que no está. Ya. Vamos con otra persona. A ver. Lía. A ver, Lía. Es igual a tres por siete menos ocho por dos. Ocho por dos. Menos ocho por dos. ¿Qué más? Entre ocho por siete. Ya. Ocho por siete. ¿Qué es igual? A tres por siete veintiuno menos dieciséis. Veintiuno menos dieciséis. Dieciséis. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más, Lía? Lía. Lía. Entre siete. Entre ocho por siete. ¿Cuánto es ocho por siete? Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Listo. ¿Cuánto sale? Cinco. Cinco entre cincuenta y seis. Ya. Listo. Ahí queda el ejercicio, ¿verdad? Ahí termina. Muy bien. A ver. Vamos con. Vamos con, 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 con. ¿Qué más está? A ver, Adriano. A ver, Adriano. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner cinco por tres. Ya. Más. 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 Seis por uno. Seis por uno. Ya. Entre seis por tres. Entre seis por tres. Ya. ¿A qué sería igual eso? Igual a quince más seis, entre, entre dieciocho. Dieciocho. Listo. ¿Y a qué es igual eso? Igual veintiuno entre dieciocho. Dieciocho. Ya, muy bien. Dime. No, pero tú no has, tú no has estado en la clase anterior. Así que si te pidiera una fracción equivalente por reducción, no sabrías qué decir, ¿verdad? O sabes cómo, cómo este, hallar una fracción equivalente por reducción. Parece que no. A ver, ¿a quién le pregunto? A ver, a Kemi. A ver, a Kemi. Una fracción, una fracción equivalente por reducción de veintiuno y dieciocho. Entre tres. Entre tres. ¿Cómo quedaría la fracción? Siete. Siete. Entre. Seis. Seis. Listo. Entonces, así quedaría reducida la fracción hasta una fracción irreductible, ¿ya? Que ya no se puede seguir reduciendo. Listo. Está muy bien, este, a Kemi. Gracias, Adriano, también. Listo. A ver, nota, nota. Aquí. Siguiente ejercicio. A ver. ¿Dónde está? A ver, Oriana. Sí, profesor. A ver, Oriana, dime, ¿cómo resalva este ejercicio? ¿Debo poner 12 por 3. ¿Debo poner 12 por 3? A ver, un segundo, lo voy a colocar así. 12. 12 por 3 por 3. Menos 5 por 2. Ahora pongo... Ahora pongo... Oriana. ¿Oriana? 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 ¿Oriana no te escucho? Otra vez el internet que nos juega una mala pasada. Oriana Uy, ahora Mira, Kerli tampoco está congelada Ahí, no sé si me escuchará o no me escuchará Recién veo que se mueve la imagen de Kerli Igual de Oriana, ahorita se acaba de congelarse de negro ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? A ver, vamos a esperar un ratito a que se conecte Oriana Para que termine su ejercicio, ¿ya? Y de ahí me tocaría Creo que a Kemi, Javier y Kerli todavía no participan Así que ahorita van a participar ellos Vamos a esperar un ratito a Oriana que ingrese Para que termine el ejercicio, ¿ya? A ver Que así es, el internet no deja que ustedes participen Como deberían Lastimosamente es así Nuestra zona sufre de ese problema La señal no llega bien por aquí Oriana Oriana, ¿ya me escuchas? Sí, yo sé, Kerli Yo sé, todos están teniendo ahora problemas con el internet Es un problema ya de las empresas que dan internet aquí ¿Ahorita no me escuchas? Sí Oriana Oriana ¿Enciende el micro, Oriana? Profesor, ¿me escuchas? Sí, 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 sí Oriana 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 Se fue Oriana Se fue ¿Ahora? No, acá está Oriana Oriana Enciende el micro Creo que ahí A ver Intenta hablar Y así no se puede trabajar Y así no se puede trabajar francamente Ya, a ver ¿Qué hago? A ver, Javier Termina el ejercicio, por favor Entre ¿Qué sigue? Entre 5 por 3 5 por 3 Francamente así no se puede dar una clase con el internet Que se va, que viene, que si me escuchan, que no se escucha Ay, ay, ay Ya, bueno, hagamos lo posible por que aprendan ¿Qué más sigue, Javier? 12 por 3 ¿Cuánto es 12 por 3, Javier? 36 36 ¿Qué más? Menos 10 5 por 2, 10 Listo Entré Entre 15 Entre 15 Listo Ya ¿A eso a qué es igual? Es igual a 36 Menos 10 26 Y se cayó un pedazo de madera ya Sería 36 Menos 10 26 Entre Entre 15 15 Listo ¿Se puede Reducir una fracción equivalente? Creo que no, ¿no? 26 Tiene mitad Pero 15 no Y 15 Tiene tercia y quinta Pero 26 no tiene No se puede Ya no se puede No se puede Listo, listo, Javier Buen trabajo Pero por ampliación, sí Ah, por ampliación, sí Pero siempre que hacemos adición o sustracción Siempre hay que buscar reducir la fracción No agrandarla Siempre se busca reducirla ¿Ya? Ahora, a ver, Akemi A ver, Akemi Te toca a ti ¿Qué hago? ¿Qué hago? 7 7 por 4 7 por 4 Más 10 por 3 Más 10 Por 3 ¿Qué más? Entre 10 por 4 Entre 10 Por 4 Listo ¿Qué más? 7 por 4 Es 28 Ya Sigue Más 30 Entre 40 Listo ¿Qué más? Es igual A 58 Entre 40 Entre 40 Dime, ¿puedo Cambiarlo a una fracción por reducción? ¿Una fracción equivalente? ¿Puedo o no se puede? ¿Entre cuánto lo dividirías para reducirla? Entre 7 Números chiquitos Números chiquitos ¿El 3? 3 40 No se puede entre 3 5 No se puede por el 58 No 7 Tampoco 40 No tiene séptima 6 Entre 6 Tampoco ¿Y entre 2? Sí Ah, entre 2 Piensa en el más chiquito siempre primero A ver, entre 2 58 58 ¿Entre 2? 29 29 29 Entre 20 20 20, ahí está Entonces la fracción reduciéndola sería 29 Sobre 20 Adriano No No dibujes en la pizarra, por favor ¿Ya? ¿Listo? Ahora Sigue Kerly A ver, Kerly Gracias a Kemi Kerly, ¿puedes participar? ¿Me entiendes micro, Kerly? Para escucharte ¿Puedes escuchar? Sí, sí Sí te escucho A ver, díctame Díctame, Kerly ¿Qué hago? 9 9 Espera, espera 9 por No escucho 9 por cuánto? 6 Por 6 ¿Dónde hay un 6 aquí? No veo ningún 6 Ay, no se fue Ni modo Siguiente ronda A ver A ver, Oriana Perdíctame ¿Qué hago? 9 por ¿Por qué? No escucho Por 8 Ya, por 8 9 por 8 Ya Ya, ya, ya Dime, sigue, sigue Menos 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 4 por 5 Corchete Corchete entre 4 por 8 Ya, ¿qué más? 9 por 8 9 por 8 Es 72 2 por 8 Ahora Ahora 4 por 5 Ay, menos 4 por 5 20 Ya Entre Entre 4 por 8 4 por 8 Sería 32 32 32 Ahí está Listo Entonces, ¿cómo acabaría? Mis datos 32 Menos 20 Sería 50 ¿Cuánto sale? Sería 50 52 52 Entre Uy, salió Entre 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 y 2 32 ¿Puedo reducir esa fracción? Sí 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 Entre 2, ¿verdad? ¿Cuánto es 52 entre 2? 26 Muy bien 26 Y abajo 32 entre 2, ¿cuánto es? 32 entre 2 Creo que no se puede ¿Segura? Ay ¿Dónde está? 16 16 16 Ya Dime, ¿puedo seguir reduciendo esta fracción? Sí Sí Sí, sí se puede 26 entre 2 Y 16 entre 2 Sí se puede Entonces, ¿cuánto es 26 entre 2, Oriana? Eh, 13 13 13 Y 16 entre 2 8 8 Entonces, hasta ahí Lo reducimos ¿Por qué? Porque 13 ya no tiene mitad Y 8 solamente tiene mitad Cuarta y octava Pero 13 no se puede Ni dividir por ninguno de esos Así que ahí queda el ejercicio ¿Listo? Kerli A ver, prueba Intenta ¿Se arregló el audio? A ver, Kerli Kerli Intenta Kerli Kerli ¿Profesor? Ahí te escucho A ver, díctame, díctame Rapidito ¿Uno? ¿Uno por? ¿Tres? ¿Por tres o por siete? ¿Por siete? Por siete Por siete Tiene que ir de arriba hacia abajo Por siete ¿Ya? ¿Más? ¿Cuánto sería la otra multiplicación? Tres ¿Tres por cuánto? Por once Por once Y todo eso dividido entre ¿Qué multiplico para que vaya en el denominador? Se multiplican los denominadores, Kerli Once por siete Once por siete Se multiplica Once Está tu micro Está apagado Por si acaso Si me has estado hablando Está apagado Ya Seventa y siete Ya Arriba, arriba ¿Cuánto sería arriba la multiplicación? Siete Siete Más Treinta y tres Ya Dividido entre Once Once por siete ¿Cuánto es once por siete? Setenta y siete Entonces es setenta y siete ¿Y eso a qué es igual? ¿Cuánto sale? Cuarenta 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 Setenta y Siete ¿Verdad? Siete Setenta y siete Entonces sería así Carenta entre setenta y siete Listo Ya no se puede Ya no se puede reducir más Ahí se queda ¿Ya? A ver, Adriano Un ejercicio más, Adriano A ver, Adriano Díctame Diez por cinco Diez por cinco Diez por cinco Menos Doce Doce Por dos Por dos Doce Doce por dos Por dos Entre doce por cinco Doce Por cinco Ahí está ¿A qué es igual eso? Igual Igual Menos 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 veinticuatro Entre Entre sesenta Entre sesenta Listo ¿A qué es igual eso? Igual Veintiséis entre sesenta Entre sesenta Dime Ahora que has visto ejemplos ¿Puedes reducir esa fracción? ¿Se puede reducir? ¿Entre qué número dividirías para reducir esa fracción? No se puede reducir ¿Estás seguro? Veo que miras extrañamente hacia el horizonte ¿Estás seguro? A ver, fíjate ahí ¿Qué números son? Y si se pueden dividir por un mismo número ¿Entre qué número dividirías ambos? Entre dos Entre dos Veintiséis se puede entre dos Y sesenta entre dos A ver, ¿cuánto es veintiséis entre dos? Trece Trece Dividido entre ¿Cuánto es sesenta entre dos? Trece Entre treinta Entre treinta Entonces sería trece treinta avos Listo Ya está Eso es todo Último ejercicio Creo que Me falta repetir con Javier Creo, ¿no? Porque Akemi ya hizo dos Creo que sí Javier Porque Mayumi Lía Tiene la cámara apagada Entonces vamos con Javier A ver, Javier Siete por ocho Y cinco por tres Ya Siete por ocho Siete por ocho Menos Cinco por tres Cinco Por tres Por tres Ya Entre Entre Cinco por ocho Cinco por ocho ¿Cuánto sale? Es igual a siete por ocho Cinco por ocho Cinco por ocho Cinco por ocho Ya Menos Quince Ya Entre cuarenta Cuarenta Ahí está ¿A cuánto es igual eso? Cinco por ocho Menos quince Cuarenta Y Cuarenta y uno Uno Entre Cuarenta Entre cuarenta Listo Eso ya no se puede simplificar más Así que ahí queda Ya Porque cuarenta y uno es Número primo Si mal No saco cuentas A ver Sí, creo que sí Ya Listo Entonces chicos Se me acabó el tiempo Esta es la tarea de hoy Esta es la tarea de hoy chicos Van a ser dos Dos Que son adición y sustracción De heterogéneas De fracciones heterogéneas Y una Que es recontra sencilla De fracciones homogéneas ¿Listo? Esa es toda su tarea Si es posible Hoy mismo Entréguenme la tarea Ya chicos Si es posible Porque la tarea está bien sencilla Muy bien Facilito Facilito Sí profesor Está facilito Ya Lía Espero tu video De tu exposición Ya El video No me has mandado todavía Ok Chao profesor Nos vemos chicos Nos vemos la próxima semana Cuídense Chao